¿Qué tal Milton? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás Lisa? También bien, listos. Entonces, para empezar esta emisión, no sin antes contarles quiénes nos van a acompañar ya para el análisis más adelante. Estará con nosotros el doctor Hernán Pérez Luz, él es jurista, ex miembro, ex embajador de Ecuador en la ONU, miembro del Consejo de Seguridad también fue. Con él vamos a estar analizando la política internacional, su experiencia también como miembro de este organismo. Va a estar con nosotros Caroline Ávila Nieto, ella es catedrática, es investigadora, experta en temas de comunicación y analista política, para hablar de este momento, del nuevo capítulo de la pugna entre Ejecutivo y Legislativo y lo que se viene de cara a las elecciones de 2025. Aquí empezamos. Anoche el Consejo de Participación Ciudadana insinuó a la doctora Dunia Martínez como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. La decisión se tomó horas después de que el Pleno escuchó la exposición de los candidatos. Vicepresidenta Michelle Calvache. En una sorpresiva sesión virtual, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a la segunda candidata dentro de la terna enviada por la Corte Nacional. Dunia Martínez es desde este lunes la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. La moción, que se aprobó con cuatro votos luego del voto dirimente del presidente, fue presentada por la vicepresidenta Michelle Calvache, quien aseguró que la candidata presentó con mejor solvencia su plan de trabajo. Su experiencia profesional en el ámbito académico de más de 20 años aportará, yo creo, de manera positiva al desarrollo del sistema judicial. Durante su exposición, aunque se cuestionó que la abogada cuenta con una amplia experiencia en el ámbito catedrático y constitucional, aseguró que esta, en lugar de una debilidad, puede ser tomada como una fortaleza. Todas estas instituciones públicas necesitan oxigenación, necesitan acercarse a la academia, y la academia también necesita acercarse a las instituciones públicas y el ejercicio de sus competencias centrales. La resolución se tomó a pocas horas de que el Pleno del Consejo escuchó en audiencia pública a los tres candidatos exponer sus planes de trabajo, momento en el que se les consultó, en caso de llegar a este cargo, cuál sería su posición frente al concurso de jueces nacionales. La ahora presidenta dijo que deberá continuar. La institución necesita estabilidad, ¿no es cierto?, pero tiene que continuar en el marco absolutamente transparente de las reglas puestas con anticipación. De esta forma, Martínez se convierte en la nueva titular del Consejo de la Judicatura, quien reemplazará a Álvaro Román en el cargo hasta el mes de enero, cuando se renueven todas las vocalías del órgano administrativo y disciplinario del sistema de justicia. Ayer en una cadena radial, el presidente de la República acusó a la Asamblea Nacional de buscar la impunidad de los corruptos y hostigar a sus ministros. Se refirió también a las decisiones económicas adoptadas durante los últimos meses. Sobre la relación ejecutivo-asamblea. Hacen comisiones especiales, o sea, para fregar con lo uno, para fregar con lo otro. Pero si un expresidente dice que invadan el Ecuador y bloqueen el puerto de Guayaquil, ahí no, no, no quieren dar paso. Esto de ahí, ahí se ve clarito, se ve clara la troncha. Y retiraron las firmas del ministro de Economía, del secretario de Administración Pública y la del Cenecit para empezar a molestar a una mujer valiente como es Gabriela Sommerfeld. Así es. Canciller que defendió la soberanía del Ecuador y defendió al país y logramos pues sacar de ahí a Glass y está en la roca donde debería estar. Sobre los subsidios a los combustibles. Así mismo como decían que en el IVA, no, que se va a disparar la inflación. Tenemos los números 2.5%, no se ha disparado la inflación, la inflación sigue controlada. En el sistema de compensaciones que tenemos con los subsidios, la eliminación de subsidios de Extra y Eco País, ¿a quién estamos afectando? Estamos afectando el contrabando de combustible. Hay compañías, hay compañías que se han metido centenares de millones de dólares, centenares de millones de dólares contrabandeando combustible. Sobre su reelección. Y hoy en día, cinco encuestadoras, muchas de ellas que no eran ni afines a nosotros, nos ponen como el candidato a batir. Estamos arriba del 33% de intención de voto con 40% de nulos, indecisos y blancos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfler, se defendió de la remetida del gobierno. Y calificó de mentiras a lo dicho por el presidente Novoa sobre el juicio político a Wilman Terán y la ley de la consulta popular. Los señalamientos del presidente Daniel Novoa a la Asamblea recibieron la respuesta inmediata del presidente Henry Kronfler este lunes. Dijo que la remetida del gobierno se debe a la cercanía de un proceso electoral. Resulta que la Asamblea Nacional, que era la mejor aliada del gobierno cuando éste necesitaba, entonces cuando comienza la campaña electoral, resulta que hay que convertir a la Asamblea Nacional en el enemigo del gobierno, por pedido del gobierno. Empezó por la intención del gobierno de que se cree una comisión que investiga el expresidente Rafael Correa. La estrategia política del gobierno, es decir, que la Asamblea Nacional está protegiendo al expresidente Rafael Correa, señores, eso es mentira. Vayan a la fiscalía y presenten su denuncia. Sobre el juicio político a Wilman Terán y las reformas derivadas de la consulta popular, procesos que se aprobaron en el pleno este lunes, Kronfler dijo que no permitirá presiones. Señores, la mentira tiene patas cortas. Este juicio ha sido aprobado, otra mentira más, diciendo que la Asamblea Nacional había aprobado un informe trucho. Recuerden ustedes, el informe que se aprobó fue tal cual envió el presidente. Finalmente, el presidente Kronfler anunció que enviará una reforma a la Ley de la Función Legislativa para que se priorice a los juicios políticos de ministros de los gobiernos de turno. Y el gobierno asegura que la Asamblea ha radicalizado la persecución contra sus ministros. Entre las últimas acciones que denuncia está la desvinculación de 40 trabajadores de legislativo que respondían a la bancada de ADN y una denuncia en contra de la jefa de bancada, Valentina Centeno. La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo aumenta. Este lunes, el viceministro Esteban Torres acusó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfler, de actuar de manera insólita. Esto por desvincular a 40 funcionarios de legislativo que respondían a ADN. De forma insólita y por primera vez en la historia del Parlamento, se les quitan secretarios y prosecretarios de las comisiones que presiden asambleístas de gobierno y a todo aquello que huela ADN. Pero esa no sería la única demostración de persecución. Dice que interpusieron una denuncia en contra de la jefa de la bancada, Valentina Centeno, tras haber mencionado que un grupo de legisladores buscaba declarar loco al primer mandatario. A esto se suman las intenciones de acelerar los juicios políticos en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Según el gobierno, todo responde a que no se registraron manifestaciones violentas ni respuestas negativas por parte de los sectores sociales frente a la focalización del subsidio a los combustibles. Pero el Ejecutivo también ha tomado sus medidas, aunque asegura que no se trata de ningún tipo de represalia. Una de ellas fue cambiar al jefe de la escolta legislativa. Es una potestad siempre del gobierno refrescar escoltas legislativas. Si eso lo toman como un ataque, una revancha, más bien es bastante sospechoso. Torres indicó que permanecerán pendientes de la actuación de la Asamblea, pues dice que eso ha permitido desmontar algunas intenciones reñidas con la lucha anticorrupción que asegura impulso a este gobierno. La Asamblea Nacional censuró al ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, por incumplimiento de funciones. La decisión se tomó con 128 votos afirmativos de todas las bancadas legislativas. Javier Muñoz no podrá ejercer cargo público durante dos años. Muñoz ya fue sentenciado a nueve meses de prisión por el delito de obstrucción a la justicia tras acogerse a un procedimiento abreviado y firmar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. La próxima semana el Pleno de la Asamblea deberá decidir sobre el juicio político a Wilman Terán, ex presidente de la Judicatura y la ex vocal Maribel Barreno. Lo que anunciamos al inicio, la policía se encuentra realizando el operativo Resurgir 26 en busca de miembros de bandas delictivas en el noroeste de Guayaquil. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcibar, él está en el lugar y siguiendo de cerca esta intervención. Hola Ricardo, buenos días, hay resultados ya de este operativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Milton Glees. Así es, estamos acá en el sector de Ciudad Victoria, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Como pueden ver, a esta hora de la mañana, siendo las 7 con 12, está personal del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y Equipos Élite de la Policía Nacional, al igual de que la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, acá en este punto, realizando la revisión de las viviendas, donde información militar y policial ha indicado que en estos puntos se mantienen en algunas de las casas almacenadas droga, armamento e incluso secuestradas a personas por parte de dos estructuras delictivas que son identificadas por la Policía Nacional como los Águilas y los Fatales. Hasta esta hora de la mañana no nos han comunicado de que exista algún tipo de detenido, lo que sí se ha encontrado es al interior de un domicilio, bienes públicos de la ciudad de Guayaquil que han sido robados y almacenados en una vivienda que lleva abandonada cerca de dos años. Recordemos que este plan habitacional fue inaugurado en el año 2012 por el Gobierno Nacional, justamente por el MIDUBI, como una solución a los asentamientos irregulares en este punto, pero que ahora están bajo el dominio de algunas estructuras delictivas y por eso el bloque de seguridad está interviniendo en estos sectores. Como les indicaba, hasta el momento no se han reportado de personas detenidas, sin vehículos, con algunos reportes que han levantado las alertas en las autoridades, al igual que en una casa se encontró bienes públicos de la ciudad de Guayaquil robados que estaban siendo almacenados en ese lugar. Ya acá se han hecho varias intervenciones, también dando con la captura de miembros de la estructura delictiva Los Águilas y Los Fatales. Esta es la información que les tenemos hasta esta hora de la mañana. Milton Lees, son las 7 con 14 de la mañana. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias por ese reporte desde Ciudad Victoria. Y continúan las muertes violentas en la provincia de El Oro. Esta vez la víctima fue David Jiménez, teniente político de la parroquia El Cambio del Cantón Machala. El ataque se produjo cuando el funcionario se movilizaba en su vehículo. Según la información preliminar, en el lugar se encontraron 17 indicios balísticos. La policía también informó que el vehículo en el que se movilizaban los asesinos fue encontrado en la vía Ballosa, en Machala, totalmente incinerado y sin placas. Y un hombre fue asesinado al estilo sicariato mientras caminaba por las calles 6 de Marzo y Vélez, a pocos metros del Parque Centenario, en el centro de Guayaquil. En la zona, la policía encontró varios indicios balísticos. En videos que se difundieron en redes sociales se observa el cuerpo del hombre en medio de la calzada. Los uniformados tomaron procedimiento para determinar las causas del ataque y dar con el paradero de los asesinos. Extorsiones, vehículos incinerados y varias muertes violentas son el resultado de las jornadas de violencia que ha sufrido la ciudad de Esmeraldas en los últimos días. Según la policía, estos acontecimientos ocurren por disputas de territorio entre bandas criminales. Quema de vehículos, enfrentamientos armados, extorsiones y varias muertes violentas al estilo sicariato es el resultado de la jornada de violencia que ha vivido Esmeraldas en los últimos días. Según la policía, los hechos recientes se deben por las disputas de territorio entre bandas criminales que intentan tomar nuevamente el control de la ciudad. Tres grupos de ellos, pero nosotros están ya reconocidos, las investigaciones están avanzando. Tenemos aquí los que conocen que son los tiguerones, los gángsters y otros grupos más que se disputan en territorio. La tarde y noche del domingo se registraron fuertes enfrentamientos entre uniformados y antisociales en el sector de las riberas del río y Santa Marta, donde no se registraron víctimas que lamentaran, pues la policía asegura que redoblarán esfuerzos y estarán listos para actuar y enfrentar a la violencia que intenta tomar fuerza. Seguimos preocupados en trabajo coordinado con autoridades, con fuerzas armadas, etcétera, para contrarrestar los que se vengan, los embates que se vengan. El último asesinato se registró la tarde de este lunes en la parte alta del barrio Las Américas. Ahí sujetos dispararon por repetidas ocasiones a un empleado del municipio de Esmeraldas mientras salía de su domicilio. A pesar de una aparente reducción de la violencia, los hechos de sangre no cesan y la percepción de inseguridad entre sus habitantes sigue en aumento. Se registró un presunto intento de sicariato en el sector ecuatoriano en el sur de Quito. No se registraron fallecidos, sin embargo, un menor de edad resultó herido, producto del impacto de bala. El joven de 17 años fue trasladado a una casa de salud y se encuentra estable. La policía ya inició las investigaciones para dar con los responsables. Una marcha pacífica en rechazo a la inseguridad se realizó en Vilcabamba, en la provincia de Loja. Varios gremios, sindicatos y ciudadanos en general pidieron a las autoridades reforzar la seguridad en esta zona turística cuna de la longevidad. Vilcabamba, en la provincia de Loja, conocido como el Valle de la Longevidad, es considerado mundialmente como un lugar turístico que actualmente ha disminuido la cantidad de visitantes por la inseguridad. Habitantes de este valle se unieron en una marcha pacífica que se desarrolló en horas de la tarde de este lunes para pedir a las autoridades más seguridad en este sector. Extranjeros que viven un poco a las afueras, los han robado, se metieron en las casas, los asaltaron y sucedió en realidad en los últimos dos años, creo que ha sucedido unos, no sé, 30, 40 veces. Peligra el turismo de toda esta región, peligra las nuevas residencias de al menos 50 ciudadanos de 50 países distintos que están eligiendo esta zona. Según los testimonios, existen grupos delictivos que constantemente amenazan a extranjeros que viven en este sector solicitando dinero a cambio de seguridad y se han registrado denuncias en Fiscalía de secuestros, violaciones y robos a domicilio. No solo roban, sino que le violan a nuestra hermana extranjera, ¿no? Hace unos dos, tres días atrás también se entran a robar en un domicilio de otra pareja extranjera y se roban 30 mil dólares en efectivo. El incremento alarmante de hechos delictivos en este sector durante los últimos meses preocupa a la ciudadanía que solicita a las autoridades locales y nacionales se incremente un completo plan de seguridad para este valle turístico. Vamos a la pausa, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Enseguida regresamos con más. Zona 7.22, seguimos amigos. El gobierno aseguró que esta semana otorgará las garantías soberanas a los gobiernos seccionales, entre ellas del municipio de Guayaquil, para la construcción del quinto acueducto. Además, informó de nuevos desembolsos de organismos internacionales por 2.500 millones de dólares. El anuncio lo hizo el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, este lunes en Guayaquil. Hemos vuelto a trabajar con varios gobiernos locales para otorgarles la garantía soberana, como es el caso de Manaví, como es el caso de Puerto Viejo y también de Guayaquil. En estos mismos días se hará ya la firma. Y es así como luego de casi tres meses de espera y de constantes reclamos por parte del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el municipio obtendrá esta garantía soberana por 49 millones de dólares, para la construcción del quinto acueducto que llevará agua potable a Montesinaí y Ciudad de Dios. Había un tema pendiente sobre la capacidad de crédito del país por el préstamo puente que se le dio al Ecuador. Eso ya estando resuelto, hemos vuelto a trabajar con varios gobiernos locales para otorgarles la garantía soberana. Mientras que las garantías soberanas para Manaví y Puerto Viejo beneficiarán al programa de conectividad vial de la provincia y al proyecto hidrosanitario de la zona norte de la capital manavita. Ambas garantías suman 93 millones de dólares. Vega aseguró que está en proceso otra garantía soberana para la prefectura del Guayas. Está lista para hacer las devaluaciones de capacidad de pago y algunos temas técnicos que lo trataremos de hacer a la brevedad posible. También destacó que se espera la llegada de 2.500 millones de dólares adicionales por parte de otros organismos internacionales. Vega enfatizó que esta semana se continuarán realizando los pagos al IES y al Ministerio de Salud Pública y anunció que el gobierno busca alianzas público-privadas para así tener más inversión en el sector petrolero.